Los legisladores federales electos por mayoría en el estado de Quintana Roo aún no han determinado a su coordinador para los trabajos de la siguiente bancada, ya que consideran poder establecer un acuerdo que integre a los demás cuadros que se sumarán por otros partidos políticos como minorías e incluso por vía plurinominal a la Cámara Baja del Congreso, afirmó la diputada federal electa Mildred Avilavera. En medio de negociaciones para aliviar la sobre representación que logró el partido Morena, estableció que se menciona que la entidad contará con al menos nueve representantes legislativos en el Congreso de la Unión. Mira, yo creo que todavía hay, porque bueno, somos cuatro, pero también hay otros diputados de Quintana Roo, como en la parte de representación proporcional. Por otra parte, referente al ajuste del tope de salarios para funcionarios públicos, incluido en el artículo 127 constitucional, reconoció que es un tema que está en prioridad, sin embargo, hasta iniciar funciones se podrá avanzar. Acabar con los privilegios, que eso es importante. Y en el tema salarial, bueno, hemos estado viendo a raíz de que se puso el tema en la mesa, en la discusión, como parte de una de las propuestas que también tomamos quienes participamos en el proyecto de Juntos Haremos Historia, y que a partir de ese momento pues han salido una serie de informaciones de cómo hay una disparidad exagerada entre los diferentes sueldos que tienen regidores, diputados, en parte del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y que todavía el día de ayer veía a alguien de Tlanepantla que tiene un sueldo de 500 mil pesos, que realmente pues ha sido pues una manera de abusar, ¿no?, del servicio y del trabajo en el ámbito público. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.